Hoy en las noticias internacionales les mostramos el caso de una familia que abandonó a su perro porque pensaban que era gay. Este y otros acontecimientos a continuación. Turquía ha inaugurado en el Estrecho de los Dardanelos un nuevo puente colgante entre Asia Europa, que con una longitud total de 4.068 metros y un vano entre pilares de 2023 es el más grande del mundo de estas características. El nuevo puente intercontinental reducirá el tiempo de cruce de los 30 minutos que se tarda ahora en ferry a solo 6. Un joven identificado como Erik Zulcadesme se salvó de morir en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el distrito de San Juan del Origancho, en Perú. Testigos indicaron que el joven conducía a gran velocidad, por lo que perdió el control de su vehículo y se volcó. Al parecer, se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero solo resultó herido con lesiones menores. En un refugio animal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, una familia abandonó a su perro de 5 años de edad porque tenían miedo de que fuera homosexual. Al parecer, lo vieron montando a otro perro y eso los alarmó. Sin embargo, estudios confirman de que es un comportamiento normal que puede surgir por diferentes razones. El canino en busca de un nuevo hogar se llama Fesco y parece ser amigable con todos.